Hablamos sobre el crimen de Anaí, esto que ayer mencionábamos, la sorpresa para todos, cuando supuestamente una de las personas detenidas parecía ser sobre el que se cerraba todo el círculo de lo que fue la muerte tan lamentable de Anaí, finalmente la mirada se derivó a la otra de las personas que solamente estaba como un posible ocultador de datos, ¿no? Claro, que suma a alguien más, pero no excluye a Bazán, ¿no? Al otro detenido. No, no excluye, pero, digamos, cambió el eje totalmente. Claro, claro, porque ahora hay alguien más, este hombre que había encontrado, que contó, que había encontrado el celular de Anaí, ¿no? Marcelo Villalba, este hombre de 40 años, con ese ADN positivo que da, que lo muestra él como la persona que abusó sexualmente de Anaí, los investigadores ya empiezan a tener el tema un poco más encaminado, ¿no? Sí. Parecía estancada la investigación y ahora recién con la detención de Bazán I, con la detención de Villalba y con este ADN que es una prueba casi irrefutable, ya tiene otro color. A ver, lo que sabemos es que el ADN pertenecía a Villalba. Te hago una pregunta porque ya muchas cosas se escucharon durante todo el día sobre este tema. Vos habías mencionado al hijo de Villalba también y que dijiste que la justicia quería saber qué tipo de participación pudo haber tenido o si el hijo de Villalba tenía alguna conexión con amigos de Anaí o con Anaí misma o qué pasaba. Hablaste del tema de las tijeras que fueron encontradas en la casa de Bazán también. Bien, ¿el ADN pertenece 100% a una única persona o el ADN que se hace sobre esa muestra que se retira del cuerpo de Anaí puede tener también restos del hijo de Villalba, no del Villalba que está detenido? A ver, lo que hablan las fiscales en ese informe que recibieron del laboratorio es del perfil genético de Villalba. De Villalba, Villalba que está detenido, ¿no? No avanzaron por el momento sobre el hijo, el que está detenido es el padre, Marcelo Villalba, este hombre de 40 años. Bien, ahora, digamos, ¿eso no implica que haya habido una sola persona? No, ellas creen, las dos fiscales creen que del crimen de Anaí, del abuso sexual, ya ellas dan por descartado que fue esta persona, no se sabe si participó alguien más, pero sí del crimen y de toda la escena creen que al menos dos personas participaron. Ellas creen que Bazán y Villalba actuaron juntos. Sí. No saben si actuó alguien más y lo que están buscando es esto que vos decías, el vínculo. Si ellos dicen que no se conocen, ¿no? Si Bazán y Villalba dicen que no se conocen, que no tienen ningún tipo de vínculo y que no conocían a la víctima, ahora ya da por descartado este estudio que Villalba sí la conocía a Anaí. Claro. Pero, ¿cómo llega Anaí a la casa de Bazán si la persona que abusó sexualmente de ella es Villalba? Claro. El tema es también si solamente Villalba abusó sexualmente de ella o pudo haber abusado también Bazán previamente y el último ADN es el barre el resto, ¿no? Barre los anteriores. Podría quedar, depende. Ahí los especialistas, obviamente yo no soy especialista en biogenética, pero... Pero digamos, puede quedar como no. Claro. Por lo pronto no se encontró nada. Tampoco sabemos si Villalba fue el que la mató. Claro, no, no, no. Por ahora lo que demuestra el estudio es que abusó sexualmente de ella. No está todavía el resultado final de la pericia toxicológica. Lo que sí pudimos conocer es un adelanto de esa pericia que dice que ella habría sido dopada con diazepam en altas dosis. Claro. Que eso es lo que daría, a ver, lo que quedaría un poco más claro el tema de que ella no intentó defenderse. Claro, porque lo que no encontraban eran rastros, ¿no? Claro. De que hubiese intentado defenderse. Claro. Todo lo que la autopsia no había dejado tan claro lo está demostrando ahora todos estos estudios complementarios, ¿no? El tema del abuso sexual, el tema del examen toxicológico. Sí. Todo está quedando un poco más claro ahora. Bueno, Villalba ya se sabe obviamente que mintió y vuelve a declarar. Vuelve a declarar hoy por tercera vez, hoy le van a ampliar la indagatoria a las dos fiscales, le van a comunicar el cambio de imputación también, porque él se lo investigaba por encubrimiento agravado y ahora le van a dar a conocer el abuso sexual seguido de muerte y van a intentar que él conteste preguntas, porque ahora tiene más explicaciones para dar. Claro. Antes había hablado solamente de por qué tenía el celular de Anaí, él había dicho que lo había encontrado en el predio que estaba al lado de la casa. Sí. Ahora va a tener que explicar un poco más. Claro. ¿Él ya sabe que se conoció que el ADN encontrado corresponde con su ADN? Ella lo sabe. Ella lo sabe porque, digamos, para lo que es la declaración indagatoria, tomó contacto previamente con su abogado. Claro, exactamente. Y ahora el lunes las fiscales lo que van a hacer es pedir la prisión preventiva de los dos detenidos, tanto de Bazán como de Marcelo Villalba. Tienen elementos suficientes por ahora, a ver, los perros rastreadores marcaron la casa de Bazán, la tijera que encontraron, el examen de ADN, que es también una prueba muy contundente. Todos esos elementos es todo lo que están juntando las fiscales para el lunes pedirle al juez la prisión preventiva de los dos. Bien, ¿Bazán puede volver a declarar? Bazán sí tiene que volver a ampliar su indagatoria. Su abogado, a ver, está construyendo la estrategia en base a esto que hablábamos de la seguridad de la casa, de que su casa era muy vulnerable, que podían entrar a su casa. Yo creo que por ahí va a ir la defensa a decir que Villalba podría haber usado la casa de Bazán para abusar de Anaí y él no tiene nada que ver. No saberlo, que es lo que viene, digamos, la estrategia que intentó montar el abogado de Bazán desde el primer momento, llevar adelante el abogado de Bazán.